Todo comenzó la madrugada del domingo en un sitio ubicado en Copiapoco en Alejandro I, en pleno centro de Santiago. Fue ahí donde cinco sujetos partidarios de Alianza de Lima atacaron a un joven de 16 años que vestía la polera del club rival, Universitarios de Lima. Según declaraciones de los familiares del menor, los agresores lo increparon violentamente por el solo hecho de llevar puesta la camiseta de fútbol. Es ahí cuando uno de los individuos, apodado el Jason, lo atacó propinando diversos cortes en su cuerpo, hasta provocar la muerte del menor a pocos metros del site. Golpean al ciudadano también peruano de 16 años, lo golpean de pie y puño al interior del domicilio. Luego esta riña se traslada a la vía pública, donde uno de los autores, premonido de un arma cortante, le propina una herida corto penetrante en la región del cuello y le quita la vía en definitiva de la vía pública. Los agresores se dieron a la fuga antes que Carabineros llegara al lugar. Esto hasta este jueves, cuando efectivo de la Brigada de Homicidio Metropolitano de la PDI detuvo a dos peruanos por el crimen del adolescente. Según la policía de investigaciones, las indagaciones efectuadas por los detectives permitieron llegar hasta los culpables, identificados como los hermanos Julio César y Miguel Ángel Salazar Chucky. Luego un operativo montado por oficiales nuestros en la comuna de Santiago fueron detenidos y se han puesto a disposición del tribunal que corresponde de la jurisdicción el día de hoy en horas de la mañana. Ellos en su calidad de detenido han hecho uso de sus derechos y no han prestado declaración. Ambos imputados se encuentran de forma ilegal en Chile y durante la jornada de este jueves fueron formalizados por homicidio.